Hola, mis niñas lindas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, señor. ¿Qué hacen por acá ustedes? Amor, qué pena, no es por ser grosera, pero pues estamos aquí, estamos tomando airecito, ¿qué necesitas? No, es que ustedes me hacen acordar de una niña chica, que se me fueron y me dejaron solo. ¿Soy por qué te dejaron solo? Porque se las llevó el papá y la mamá para Estados Unidos. Entonces me dejaron solito, salgo a pasear, a jugar y a mirar niñas, sí, solo. Si gustan les puedo invitar alguna cosita. Ay, amor, pero es que nosotros trabajamos, ahorita entramos en medio, ahorita a trabajar y tenemos que ir a almorzar. No importa, pero es que no nos vamos a demorar nada. No, y no podemos comer nada, amor, porque la verdad vamos a ir a almorzar. Ahorita nos están esperando en media hora. No importa cualquier cosita, para que no me hagan el desplante, el desalle. Después nos demoramos mucho y ya coge la tarde. No se van a demorar, yo les aseguro, es rapidito. ¿Y tú vivas por aquí en ese sector? Sí, yo vivo por acá cerca. ¿Por qué le aceptamos? ¿Una bebida? ¿Una bebida la aceptamos? Pues como un agüita para este caloro. ¿Y a dónde? Acá, vea, hay negocio. Ah, bueno, se está en negocio. Sí. ¿Y entonces usted, a qué se hace, no sé, de qué vive? Yo era mecánico, yo ahí pensionado. Ah, usted es pensionado. Sí, yo en la educación. ¿Y tienes casa o apartamento? Un apartamento. ¿A dónde nos sentamos? Yo creo que allá. Yo creo que allá, vamos. ¿Y qué le provoca tomar? ¿Señor? ¿Qué le provoca tomar? Pues me gustaría como que una sodita. Como una sodita, porque la verdad está haciendo mucho calor. Y pues, yo creo que no me... Ay, eso es perrito, porque está bonita, está bien. ¿Está bien? ¿Cómo estás? Vamos a nos regalar dos soditas, por favor. Muchas gracias. Y entonces, ¿y hace cuántas se fueron sus hijas? Las nietas. Tres meses. ¿Tres meses? Sí. Ay, qué pesar. O sea, que tú vives triste, solito. Pues, a veces sí, a veces no. Muchas gracias. Pero ahorita estabas llorando. Sí, ¿qué ves en tu ánimo? Cuando me acuerdo de ella. Claro. Hay ganas de llorar. Ay, no, qué pesar. Ay, me ha acompañado al baño. Ay, no es por acá, usted, ir al baño. Pero bueno, las ganas de ir. Pues, el que se tomó mucho fresco hoy, ¿eh? Gracias. Vamos a ir al baño. Ya volvemos. No, 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 no. No nos vamos a ir. Ok, ok. Ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío, ese señor que le echaría esas bebidas. Ese señor va a hacer algo con esas jóvenes. Yo les voy a avisar apenas lleguen. Y ese señor que estará tramando, por Dios bendito. El señor las va a robar. Algo piensa hacer con esa chica. Voy a decir, ya lo voy a decir, ya. Niña, niña, no van a tomar esa bebida. No van a tomar esa bebida. Que el señor les echó algo. No se vayan a tomar esas bebidas. No les dé risa que es en serio. Señor, ustedes les echó un polvo a esas bebidas. Yo vi, yo vi con mis propios ojos. Pero si yo ahorita tomé, ¿por qué? Señor, ¿usted qué es lo que piensa hacer con esas niñas? Usted es una persona, usted es una persona de edad. ¿Qué es lo que piensa hacer con esas niñas? Ellas son inofensivas, señor. ¿Qué les echó a esas bebidas? Voy a llamar a la autoridad. Voy a llamar a la policía ya. Voy a llamar a la policía ya. La voy a llamar, la voy a llamar. Revisen bien, revisen bien. Y verá que eso tiene, ese señor le echó un polvo ahí. Usted tiene que poner mucho cuidado. Se ponen a confiar. ¿Ese señor es familiar de usted o el señor que es de usted? Él nos vino a ofrecer una bebida porque nos dio pesar. Que dijo que las nietas estaban... Usted no se pueden confiar por eso. Las quería involucrar. Eso es una nueva... Yo no lo puedo creer. Eso es la trama de ellos. Ellos están amando para cogerlas y confundirlas. Y miren lo que les iba a hacer. Miren, las iba a robar. Las iba a robar o les iba a hacer algo. ¿Quién sabe? Yo, la verdad, no le creí. A mí me pareció un fallazo, un ridículo. No, es que no se pueden confiar en nadie. Es que porque es anciano. No se pueden confiar en ancianos, jóvenes, niños, nadie. Y si yo estuviera a punto de tomar o sea, literal chino es por ti, me lo hubiera... Claro, menos mal. Y yo ya me iba a ir. Si no, que vi como sospechoso todo el rollo ahí, pero pensé que eran familia. Ay, de verdad, muchas gracias. Es de mucho corazón y Paul Pilas. Estén muy atentos, muy pendientes con eso. No me pongan a hablar con cualquiera para darle hola a cualquiera. Por eso no debemos de confiar en nadie, así sean personas de edad. Quiero decirles que este video es una reflexión. Nada de lo que pasó es real. Solamente somos actores. Sinceramente, esto es para que la gente deje de ser tan confiada. Porque pues muchas veces nos confiamos que porque es una persona de edad. Pero para la maldad no hay edad. Tomen conciencia porque en realidad hay mucha gente mala. Y no debemos de confiar ni en los cartones. Sí, no se pueden confiar que porque es un anciano, lo que sea, un joven, independiente de la edad y eso, tienen que estar muy activas y no hablar con cualquiera. No se les olvide, compartan el video y coméntenlo. Espero que este video llegue a muchos países, muchos lugares, que la vean o compartan. Y si les gustó este video, déjenos en los comentarios para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias.